Muy especial para vos y aparte también para tu familia porque tienes justamente tu apellido. Sí, exactamente. En este terreno vivieron mis abuelos muchísimos años. Y bueno, yo desde que nací, nací en un ranchito acá muy precario, el ranchito Caravaggio. Viví con mis abuelos hasta más o menos los 16 años, que nos tuvimos que mudar por el tema de salud de mis abuelos y bueno, fallecieron. Y fallecieron con ese sueño de tener una vivienda digna, de poder lograr tener un valle en sus tierras y bueno, una vivienda para ellos. ¿Cómo vos te sentís ya que pudiste también cumplir parte de esos sueños? Y bueno, es algo muy emocionante porque es como que estoy cumpliendo el sueño de ellos en mi vida. Y tener una casa propia y una casa digna no tiene valor, no tiene valor. Es algo que no se explica. Es una emoción muy grande. ¿Qué pensás que tus abuelos te dirían hoy en este día tan especial? Y que estarían muy felices porque casi, casi es exactamente el lugar donde estaba el ranchito. Y la verdad que es muy emocionante porque no teníamos agua potable, no teníamos electricidad. Y que estarían orgullosos de todo esto. Bueno, ¿cómo ha sido también trabajar en la cooperativa que es para lograr también tu casa? Sí, mucho sacrificio, con todas las ganas y todos los días le metíamos para tener nuestro techo. Molín. ¿Vos estás encargado de construir tu casa o no? No, me tocó al lado, a mí construí. ¿Has estado también con soltamiento de energía porque has estado al lado? Sí, al lado sí, y a veces me iba para allá a visitar a los compañeros que eran compañeros de trabajo y los mostraban todas las cosas que lo iban a hacer. Me imagino que también les ha dicho a alguno de tus compañeros, che, mirá, ponelo un poquito de onda, así está bien bonito. Sí, sí, así que ellos mismos lo decían, que lo iban a hacer con todos los esfuerzos que podían y hasta que la pudieron terminar, así que gracias a Dios, muy lindo. Me imagino que también cómo es que ustedes se están sintiendo también. Sí, es muy lindo, muy emocionante y agradecer, agradecer a Dios y principalmente a Él que nos da la oportunidad de todas las cosas que se hacen hoy en día.